¡Ale, ale, ale, ale! En el día 5, en el mes de enero, los reyes magos se pasearon por bolisteros Miraban ellos unos actores, pero yo creo que más bien parecían padriones Y me iré con ellos todos, por su pala, con pala, o canción Le pasían muchos regalitos para todos los niños Y también muchas ilusiones para los mariositos O que la también pidió Una capa roja para toreadas Que ahora con la roconda tiene su plaza partícula ¡Oh, loca! ¡Bandamos como una loca! Pero lo que más es que nada Si no venían a la copa Si no venían a la copa ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale!